¿Entro? ¿Consume? ¿Les ayuda mucho? Efectivamente, de ahí deriva, en un segundo segmento, una vez que vienen a comprar, salen con sus familias a buscar algún tipo de aparato electrónico, algún tipo de aparato de línea blanca, o algún otro tipo de promoción que tengan los que venden servicios, o este tipo de aparatos. Bueno, de ahí pasan a convivir con la familia, y por lo tanto también nos vemos afectados positivamente mediante este bon fin que esperemos que pueda generarse economía a favor de todos. Gracias por ver el video.